Hola a todos, soy DomPJC y esto es RM2 Total War y estamos aquí por la gloria de Esparta, la serie esta que estoy haciendo y que ya vamos con, bueno, con bastantes turnos como habréis visto, no he hecho nada después del capítulo anterior y como veis aquí tenemos como, ¿esto qué es? ¿en plan de que estamos siendo atacados o cómo es esto? porque no lo entiendo, pero bueno, en fin, teníamos que terminar turno, había hecho aquí un guardado así que nada, mi estrategia ahora mismo para este vídeo sería pues intentar de momento, de momento con los impuestos estamos bien, están bajo los impuestos como veréis aquí fijaos, están al mínimo y aún así estoy ganando muchísimo dinero, pero muchísimo pero mi objetivo es pues que pasen 5 turnos más o menos y así pues poder tener más orden público y así que cuando yo quite esta unidad o, bueno, sí, a este ejército, pues no se desmoradicen ni nada que de momento están en 12, además también quiero que de momento vaya aumentando ese contento, ¿no? esos 36 de felicidad hasta el máximo que sería 100 o por lo menos que aumenten lo máximo posible en los turnos que quiero hacer, ¿no? por otro lado también tenemos a este ejército, el ejército de nuestro amigo Pancracio el cual está, es un gran general y bueno, pues está aquí atacando a Tilis a la furia de Sabacio que bueno, mucha furia de Sabacio, pero a ver si puede contra la furia de Kratos, ¿no? y no con la furia, sino con los ronquidos simplemente así que bueno, pues nada o ronquidos ni eso, mirada, mirada, ya simplemente con la mirada así que nada, como veis esto está bastante bien y esto también está más o menos bien 5, ¿por qué? porque se nos ha ido una unidad de aquí que es esta y por lo tanto, pues ahora en vez de estar tan, tan, tan aumentando en el contento, pues ahora están un poquito menos pero aún así están bastante bien y además le estoy poniendo esto que aumentará más 4 al orden público lo cual está genial yo creo que en el ámbito este de política y demás lo estoy haciendo genial lo estoy haciendo muy bien en el ámbito económico creo que lo estoy haciendo muy bien me estoy a lo mejor perdiendo o no optando por ganar bastante dinero de los impuestos pero con ello estoy haciendo que no se rebelen que no bajen la felicidad, etc. y ya luego cuando esté bastante alta pues empezar a ponerle un poco a poco a lo mejor cada 2 turnos aumentarle los impuestos ¿no? ¿no? así que genial ¡Genial! a ver, tratado de paz dice ¡ja! no obviamente está cagadete y por tanto como ve que el tratado de paz va a hacer que no pues me ataca aquí lo gracioso es que el nota sí, tiene fuerza más fuerza que yo tiene 1270 y 3 y yo tengo 930 o sea obviamente supuestamente estoy en desventaja numérica pero estoy simplemente con 2 unidades mías podría reventar a este ejército es broma ¿vale? pero ya sabes una un poco de chulería así que nada vamos a por ello porque retirada va a ser como que no y fijaos vamos a ver lo que nos espera fijaos escaramuzadores celta estos escaramuzadores me los voy a cargar rápidamente estos guerreros tracio también con mis honderos y bueno pues los otros me los cargaré cuerpo a cuerpo en cambio estos pues bueno hay que temer si hay que temer un poco la caballería que sería la del general que encima está un poco mal en mal estado por lo que no creo que se atreva a cargar y si se atreve a cargar pues perderá prácticamente muchísimas unidades puesto que estas unidades no tienen lo que viene siendo no me acuerdo el nombre no me acuerdo el nombre en fin da igual vamos a empezar guerreros tribales por cierto ojo al dato son buenos lo que pasa es que no tienen mucha armadura por ejemplo este creo que no tienen casi nada de armadura los honderos tampoco estos tienen algo más pero en cambio estos guerreros celtas y estos no tienen mucha y estos van a pillar del tirón va a ser una partida bastante fácil y vamos a liberarla vamos a liberarla que hacía mucho tiempo que no hacía ninguna así que nada un cortecito y volvemos ya pues ya estamos aquí y vamos a comenzar en brevas no es prácticamente de noche pero claro me atacan ellos así que no hay ningún problema y habrán elegido pues esta hora vamos a poner estos aquí y vamos a poner estos otros aquí una cosa así más o menos genial caballería por aquí y este compañero lo vamos a poner aquí así que nada volvemos otra vez de nuevo y hacemos así muy bien G y esto aquí perfecto G y quitamos esto que no sé cómo se quitará esto en modo rápido digo a la F no porque a la F creo que es esto pero o no es esto la F correcto y esto no me pone aquí ninguna tecla que lástima en fin tenemos aquí nuestra caballería que de momento la voy a esconder y ya está y bueno el ejército contrario está aquí enfrente vale que al principio no lo veía así que nada vamos a hacerle un rush un rush o como se pronuncie prácticamente porque no hay mucho más que hacer y nada vamos para adelante como los de Alicante y ya está vale por aquí de momento y esta caballería pues no tiene mucho que hacer así que nada vamos a darle un poquito más rápido bim bam bim bam bim bam y ya está bien genial fijaos a ver vamos a ver ahora la armadura como dije tiene 30 de armadura o sea es algo lamentable eh guerreros mercenarios tracios vamos a ver cómo está esto vale esto ya van a empezar a disparar y aquí nos vamos a encoger un poquitín un poquitín un poquitón un poquitito más para acá vale vale genial mientras tanto pues lo que viene siendo mi caballería va a venir por aquí esto le hemos quitado el modo tal y aquí lo único que tenemos que hacer es lo siguiente fijaos fijaos y cómo hemos aumentado nuestras habilidades ojo 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 vámonos de aquí que eso no lo he previsto pero bueno vamos a cargar y con estas unidades simplemente vámonos para acá y con estas otras vámonos para acá rápidamente aquí lo único que vamos a hacer es atacar a estos libertos de no 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 a estos de aquí simplemente venga venga venimos por aquí esta es la caballería correcto así que nada vamos por aquí en momento vamos a despecharnos un poquete y vámonos para acá vale aquí están ya pillando estos genial y estos vamos a meternos por aquí rápidamente 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 y estos aquí a disparar y estos aquí a disparar y estos a envolver por favor a envolver estos son honderos sueltas así que que me los cargo y ya ya está o sea del tirón o sea del tirón cuidado un cuervo un cuervo o sea ahí porque viene el cuervo no el cuervo viene a a pillarlos cada vez de mis enemigos vale quitamos esto quitamos esto ahí está y esto igual o sea vamos a quitar esto y vamos a empezar a atacar aquí genial mientras tanto mi caballería está ahí potente y aquí igual vamos a cargar aquí por la retaguardia y estos honderos van a empezar a disparar aquí quería disparar aquí en realidad pero es que me veo que no voy a poder mi caballería se pierde la estamos perdiendo mayday mayday la estamos perdiendo mayday mayday pero bueno vámonos corred corred hijos míos corred vale vámonos a ver si podemos no 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 bueno da igual ya nos hemos ido ya nos hemos ido ya nos hemos ido vale veniros por aquí veniros por aquí venga 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 un poquito más y ahí cargamos genial y estos aquí a disparar y estos aquí a disparar eh pregunto ah vale este será la caballería ah no honderos venga 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 tranquilidad vamos a ver vamos a intentar hemos perdido la unidad no genial perfecto estos de momento están bien ahí incluso le voy a poner el muro plita y esto me están cargando por la retaguardia pero bueno no pasa nada de momento de momento estos honderos que cojones hacen ahí pregunto fijaos que el número se nos hace nos está afectando un poquete pero bueno aún así tampoco casi nada prácticamente vamos a por esta caballería y estos liberto de leva creo que no creo que vamos a ir a por esto mejor y vamos a cambiar lo que viene siendo el ataque ahora ahí está vamos a ver si podemos ir ahí está sí señor y este es el general así que tenemos que tener un poquito de cuidado envolvemos genial y esto qué pasa ah estos son los fuertes vale estos son los buenos en fin estos también aquí disparando y esto pues de momento nada aquí arrasando la verdad así que nada terminamos con este ejército fijaos como caen venga vamos 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 venga espartanos en fin ya empieza a caer de todas formas y mis unidades también están haciendo que caigan estas otras así que genial genial aquí vemos otros caramuzadores celta los cuales apenas bueno no tienen armadura aún así ojo vale y aquí a por estos guerreros tráceos rápidamente vale 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 lo suyo sería envolver así que vamos a intentar envolver o algo o incluso largarnos no o sea fijaros la estrategia que voy a hacer fijaros la estrategia que estoy haciendo ahora vale vale porque estos me están persiguiendo como veis pero ahora le está cayendo todo el proyectil fijaos y ahora lo único que queda es lanzarle jabalinas ahí está perfecto y ya hemos terminado con ellos genial genial la verdad bien por otro lado he perdido he perdido muy rápido lo que viene siendo y aquí estoy perdiendo general mi general donde está mi general está aquí vale bueno al menos está aguantando estos que vengan para acá rápidamente y estos que vengan también para acá rápidamente estos que empiecen a envolver y estos otros a ver es que aquí tenemos dos ejércitos que deberíamos empezar a cargar vale venga veniros por aquí veniros por aquí corred 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 vale ahí no estamos cargando a un ejército y vamos a terminar con ellos ah no tenemos más proyectil bueno no pasa nada una carga por detrás también será eficaz y aquí igual este es el vale ahora iremos a por ellos ahí está fijaos como caen van a caer ya del tirón y esto a por ellos perfecto espero que no traspasen así que nada le vamos a disparar un poquito más y ya está ahí finiquitado finiquitado la verdad así que nada fuera vamos a continuar para ver si nos podemos cargar a su general que a lo mejor sigue vivo a ver la fortuna ahí está el general enemigo acaba de morir genial así que nada espérate que a lo mejor muere este también o no ahí está ha muerto ha muerto ha muerto genial ahí está la muerte así que nada jinete caballo sin jinete y abandonamos batalla como veis no guardar no 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 finalizar batalla me he equivocado me he equivocado así que nada bastante bien hemos perdido a bastantes hombres la verdad eso lo he hecho un poco mal lo he hecho un poco mal un poco desentrenado así que estoy pero bueno aún así hemos podido perfectamente contra el contrario ¿no? yo he perdido 500 ellos han perdido el doble así que nada genial y ahí está no hemos terminado todavía pero vamos a matar a los prisioneros como siempre y continuamos con el asedio la verdad no no me lo imaginaba yo pero supongo que ahora nos dará una victoria bastante aplastante pero no un 92 o algo así 88 como mínimo pangracios sube así que genial y adopción permití la adopción o detener no si detenemos perdemos dinero no 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 permitimos pero no sé si lo he hecho bien porque no lo he llegado a leer bien se está gestando una nueva intriga política vale ahora lo veremos y fama a ver ya vale también muy bien genial y aquí y aquí ¿qué pasa? fijaos lo ve lo que yo decía ¿no? que me iba a dar ahora pues todo el 90 88% ojo que poquito ¿no? no vamos a seguir vamos a seguir porque mi ejército está algo desgastado y no quiero perderlo por lo que voy a dejar solamente con mi proyectil ya podría cargármelos porque ya están fijados con lo desgastado que están así que no vamos a continuar en el asedio que tampoco tenemos prisa y ya en el siguiente turno pues me lo cargaré manualmente así que nada como iba diciendo anteriormente estamos aquí y debemos seguir con esto bien como veis estamos ganando dinero y también dije que íbamos a ver esto bien diadromes a ver un joven prometedor adoptarlo un pariente lejano de la familia está mostrando signo de grandeza al parecer y a pesar de su corta edad venga pues vamos a adoptarlo no sé cuánto costará pero convertirlo en sacerdote no 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 qué pasa estamos perdiendo más cada vez o qué yo esto no entiendo o sea no no entiendo no está en lo más bajo pero bueno en fin en fin dejamos esto ya por un lado y tenemos aquí la tecnología que estamos investigando la cual es gimnasia así que genial bien 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 vale más cositas pues tenemos a nuestro amigo pancracio el cual creo que ha mejorado ahí está ha mejorado algunos detalles el general y vamos a ver esto podríamos mejorarlo esto también y esto también a ver esto menos toda la corrupción lo cual estaría bien pero en fin da igual más dos habilidades de recarga de todas las unidades lo cual estaría muy bien porque dispararíamos más rápido más dos habilidades de ataque cuerpo a cuerpo para todas las unidades o sea está también muy bien y ya está por lo que bueno está bien y este este no lo podemos hacer pero sería más tralfervor cuando es un general más veinte más cuatro habilidades de ataque cuerpo a cuerpo este está mucho mejor ¿no? que mejorar este la verdad así que nada lo dejamos de momento y aquí tenemos nuevas habilidades como defensa que no me no me gusta rapiña lo que sí que me gusta porque es un más 10% a los ingresos por el saqueo de asentamientos lo cual está muy bien rapiña se llama me gusta me gusta el nombre vale más dos al orden público la virtud más dos al orden público es que antes que el dinero necesitaríamos esto ¿no? para alargarnos cuanto antes vale vamos a pillar esto que creo que es más importante al final es que va a ser más importante así que nada bien una vez hecho eso una vez hecho eso nosotros no podemos hacer nada aquí podemos bueno podemos contratar mercenarios pero ya sabéis lo caros que son al menos el mantenerlo ¿no? que se me iba vamos se me iban como mil de denarios o de dinero ¿cómo se llama? tío la moneda aquí tesoro actual vale se llama tesoro actual genial en fin denarios moneda moneda bien entonces no tengo que hacer prácticamente nada excepto excepto pillar una reclutar a una gente no reclutar una fuerza la cual sería una flota así que nada vamos a ello y vamos a pillar estos hoplitas espartanos porque son mejores y creo que están mejor y ya está bien luego podremos meter estos aquí dentro lo cual está genial lo que pasa es que estos están en 12 todavía así que me gustaría pues que esperasen un poquito al menos hasta un turno un turno no porque se descontentarían bastante los suyos serían cuatro turnos y esto sería también muy importante necesitamos dos mil ocho vale vale esta es la próxima esta es la próxima que voy a pillar son ocho turnos pero va a valer la pena y esta está muy lejos así que nada creo que va a valer la pena así que nada finalizamos turno porque esto no nos da nada menos tres al orden público que es lo que no queremos así que genial genial además es que quiero ampliar ya o empezar a ampliar ya lo que viene siendo los impuestos para así ganar un poquito más de dinero y seguramente lo haga en el siguiente es que en el siguiente turno va a haber problemas porque ahora creo que en felicidad están 12 ¿no? pero es que ahora va a bajar va a bajar menos tres o sea va a bajar y va a llegar a nueve aunque si contamos lo que va a subir pues a lo mejor se pone en 10 11 pero no creo que se mantenga en 12 así que nueve a lo mejor y si subo los impuestos se pondrá en 3 en 4 o en 2 incluso vale general muy bien no sé qué quieres que te diga en esta ocasión un joven prometedor vale lo que hemos hecho ¿no? muy bien muy bien y aquí vamos a ver cómo está ahora esto 13 vale ha ido aumentando lo cual está genial y aquí me da bastante miedo por cierto cosa que no he hecho ha sido reclutar unidades ahora sí que lo voy a hacer caballería de ciudadanos vamos a reclutar cuatro unidades ¿por qué no? y vamos a reclutar también a estos hoplitas espartanos ya no tengo más bueno si dejo a este tendría que dejar dos de caballería para pillarme a estos hoplitas lo cual no estaría mal tampoco a ver abajo que tenemos nada porquería pues ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? vamos a esperar unos cuantos vamos a esperar me cago en todo vamos a esperar unos cuantos turnos más y voy a gastar ahora mismo el dinero en esto vale ¿cómo se llamaba? ¿sandía? no, no, no cancelar que me he equivocado ah no estadía chavales que he leído sandía o algo así en fin y ahora vamos a hacer esto importante lo de los ingresos fijaos está en 13 y el otro no me preocupa tanto aunque me tiene que preocupar porque está ojo está ya en 10 bien pero al hacer esto vamos a pasar a ver que lo veamos aquí pasamos a 8 vale y pasamos a 11 si lo ponemos así que es un nivel un poco ya más potentorro pasamos a 6 y pasamos a 9 si lo ponemos así a ver si lo ponemos así ojo ojo pasamos a menos 1 y a 2 vale es que este nivel es bastante diferencial ¿no? en cuanto a los efectos ¿no? en cambio el impuesto tampoco aumenta tanto aumenta siempre lo mismo prácticamente y no merece la pena así que nada lo dejamos así 3000 voy a ganar en vez de 1000 y muchos ¿cuánto era antes? 1700 y ahora vamos a ganar 3000 o sea está genial ¿no? así que nada finalizamos turno eso sí luego tendré que bajarlo el impuesto otra vez más que nada porque conquistaré una nueva región y por lo tanto estarán en mal estado y bueno aquí habrá que jugar mucho con con el tesoro ¿no? el tesoro del pirata en fin tengo ganas de ir a Rodas y de ir también a por aquí y espero hacerlo en breves ¿no? ¿en qué capítulo qué capítulo es este? ¿el 9 o el 10? creo que es el 9 ¿no? o el 10 no lo sé es que tampoco me pongo a contarlo la verdad pero tiene que ser como mucho el 10 creo a lo mejor es el 11 y todo bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver como veis está muy desgastado y espero que no muera nadie o sea si hago resolución es que no vale mira ¿saben lo que voy a hacer? voy a jugarla ¿vale? ¿por qué? porque casi nunca juego las partidas o sea llevamos demasiado tiempo sin jugar partidas muchos turnos fijaos que los ardeados están por ahí y a lo mejor intentan hacer algo contra nosotros no lo sé yo de momento somos más o menos aliados y ojo habéis visto como está cargando esto no voy a hacer ningún corte mira mira lo que os digo no voy a hacer aquí ningún corte batalla de pulpudeva genial 227 antes de cristo madre mía pues nada vamos allá y vamos a comenzar pero vamos pero ya esto es aquí enfrente y punto y no tenemos más nada estos señores que están un poco aquí un poco en mal estado pero bueno comenzamos y comenzamos y como me atacan ellos pues tienen que venir ellos a por nosotros así que nada genial genial además tenemos aquí estos lanceros que tienen proyectil los cuales los voy a poner por aquí detrás más o menos una cosa así y estos los pondré una cosa así más o menos más o menos ¿no? y estos que se vengan lo más rápido posible aquí a lo mejor vámonos vámonos fijaos fijaos como corren vaya velocidad por cierto tilis me encanta bueno tilis todos los que vienen siendo los bárbaros y bueno incluso incluso egipto los escudos me encantan vamos a verlo y vamos a verlo en cámara lenta ya de paso mientras le cae un poco de proyectil y bueno espérate 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 antes de nada que me van a cargar loco así que ojo al dato ojo al dato vamos a hacer así y vamos a hacer así ahí está vale y también vamos a quitar esto el modo escaramuza de los webs y esto vamos a ampliarlo aquí para que pueda atacar bien por cierto vamos a poner a los sonderos a que disparen aquí lógicamente y ya está bien fijar los escudos o sea y fijar el proyectil también que está cayendo que espero que no me mate a nadie pero seguramente me estarán intentando dar a los sonderos fijaros que este es el general el cual va a pillar pero a tope va a pillar o sea va a pillar a saco paco vamos a ponernos en formación y vamos a darle velocidad ya tampoco hace falta vamos a amplificar ahí fijaros los escudos que me encantan o sea los dibujos de los escudos están genial están genial estos van a pillar ya o sea y esto venga para acá corriendo 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 vale eso ya huyen y nosotros aquí empezamos a cargar por la retaguardia fijaos de 64 pasarán a muy pocos y nada fijaos que no van cayendo ahí cae uno fijaos este que intenta cargarse al compañero pero pero no van a poder no van a poder fijaos ya está muerto por aquí otro que está luchando madre mía ¿no? y vemos el combate un sandwich por todos lados bueno por el flanco este de aquí pero bueno aún así van a empezar a huir ya en brevas porque la moral se le tiene que estar cayendo pero a saco y por cierto hablando de moral y demás o de caer tiene que venir su ejército aliado ¿no? hablando de qué está pasando aquí que se me está yendo la olla con los honderos ¿no? vale estos que disparen aquí a estos hombres tribales y estos honderos que le han liado un poquete pues nada que vengan para acá y esta unidad que venga también para acá esta es la no 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 que cargue que cargue que cargue a ver si nos cargamos ya al compañero este vamos a poner esto aquí y estos están aquí aguantando ¿estos quiénes? ¿estos quiénes son? no 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 ah vale que hay uno por ahí metido bueno da igual pero esta unidad uh estos espartanos están sufriendo ahí un poquete pero bueno a ver si podemos lanzarle jabalina estos ya no pueden lanzar nada y estos aquí vale estos de todas formas que empiecen a disparar por aquí y estos que se muevan y estos que vengan para acá en ayuda de estos honderos y estos que también se pongan a disparar aquí ¿no? por la retaguardia venga 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 vamos oh me tiran jabalina vale perdonad por el corte que me han llamado y nada vamos a seguir retirándonos un poquete más un poquito más un poquito más y aquí a por estos otros y estos a por estos bueno venga ya ya está venga vamos a cargar que si no no están las uvas no están las uvas vale y aquí igual esta unidad ya directamente que vaya aquí y estas unidades que se carguen a estas unidades tan inútiles fijaos madre mía este llega a huir pero bueno finalizamos batalla ahora sí y ya está la verdad que bastante rapidillo como habéis podido observar y hemos perdido aún así hemos perdido 90 hombres ¿eh? ojo 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 hemos perdido a bastantes por lo menos en general está vivo y lo que me gusta sobre todo porque yo pongo a luchar a las unidades y por lo tanto lo que hago es que consigan más experiencia así que eso está bien eso sí tendremos que estar algunos turnos tranquilos de todas formas los vamos a estar pero bueno voy a hacer un cortecito y no los cargamos ¿sí o no? ¿no? ¿todavía no? venga hombre tenemos que cargárnoslo ¿en serio? ¿todavía no? debería haberle dado a continuar y a ver los más sagrados los que quedaban tío están aguantando pero no creo que puedan aguantar un turno más ya eso sería imposible a ver ¿qué pasa aquí? sí, sí bueno esto ah vale capturado genial por eso dije que no podían aguantar un turno más porque quedaban eran tres turnos como máximo y a lo mejor este es el tercero ¿no? fijaos está nevando qué bonito y demoler no saquear sí fijaos vamos a saquear 1800 tampoco es tanto investigación actual genial y listo para volver al mando Nikon muy bien una vez curado sus heridas Imperium tu poder no conoce el límite fijaos cómo va mejorando y aparte de mejorar también mejora esto flota en vez de dos podremos tener tres y ejército en vez de cuatro comandantes podremos tener seis por lo demás todos estos espías y Adalíes que es lo más importante para mi gusto viene de uno a dos o sea este es el mejor cambio facción destruida Tilis sí señor esta es nuestra segunda facción que destruimos y bueno pues ahora tendremos que curar nuestras heridas que estamos un poco mal y también tendremos que bueno pues reparar todo esto fijaos este edificio no está disponible para tu facción por lo tanto convertir lo convertimos en polis y ya está son cuatro turnos pero bueno esto simplemente coste de reparación 194 muy poquito y esto 194 así que está genial esto de momento nada y ya está fijaos que Tracia es bastante grande en avisos Odessos Antella y Pulpudeva Antella está aquí y Odessos está aquí pero en avisos fijaos está aquí y este este los Arviaeos pues cuando controlemos todo eso va a ser bastante grande todo no sé a lo mejor está guay está guay bien otra cosa que podíamos hacer que es ahora ya disponemos ¿por qué no no dispongo de esto tío? o sea debería poder disponer de estos edictos ¿no? ahora mismo estamos con el 15% de ¿eh? ¿uno? ojo ojo al dato vale uno por lo que vienen siendo los impuestos ¿no? pero vale 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 es normal fijaos que tenemos 2100 ojo al dato aquí ojo al dato aquí porque esto sería bastante fundamental y esto vale esto no lo podemos hacer y esto tampoco vale esto en cambio sí y sería más 6 al orden público de 4 de 4 pasamos a 6 vale esto sí lo podemos hacer así que lo vamos a hacer más que nada porque la comida está bien perdemos un poquito de comida a ver vamos a ver cuánto perdemos de comida menos 4 de menos 1 o sea perdemos 3 tampoco pasa nada y siempre podemos darle a esta aunque bueno ya se verá ¿no? en fin en fin espero creo que voy a bajar un poco si voy a bajar un poquito más que nada claro claro ojo ojo al dato a ver se nos ha puesto en 1 porque no por nada no 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 se me está yendo la olla este está vomitando porque ha hecho un grito así en plan de vómito ojo que aquí quedan todavía macedonios los cuales yo obviamente no voy a atacar porque ahora mismo mi unidad está un poco desgastada esto no creo que estén huyendo los macedonios pero bueno en fin la cosa es que estos están bastante mal como veis y pierden menos 76 esto es flipante ¿no? esto es flipante a ver vamos a ver menos 76 ¿no? ¿qué pasa si yo ahora hago así? menos 72 ¡uh! qué diferencia ¿no? pues no no me interesa esa pequeña diferencia en cambio aquí pasamos de 1 a 3 esto ya si me interesa un poquito más no recibo tanto dinero de 2300 a 3000 que es un dinero o sea son 640 de diferencia es un dinero pero bueno aún así hay que hacerlo para mantener todo esto más o menos contento así que se hace bien por lo demás vale a esto supongo que nos los podremos cargar son los que bueno a esto nos lo podremos cargar fácilmente y estas unidades no las conozco y esta unidad si es bastante bastante buena y fijaos la armadura acá que tiene así que bueno de todas formas son 4 contra muchos así que podríamos parar a estos con estos simplemente podríamos parar sus unidades y con estos por la retaguardia podríamos acribillarle así que nada de todas formas no le voy a atacar ahora porque así si ellos me atacan pues voy a ir recuperando hombres no por turno que serían 13 en esta unidad en esta en todas las unidades y eso es una gran diferencia muy considerable y a tener en cuenta así que bueno ya tengo aquí un barco un navío y aquí tenemos a 5 vale de momento lo voy a dejar tal cual podría pillar un poco de algo más no ahora es cuando tocaba claro ahora no tengo dinero amigo mío amigo mío en fin pues nada finalizamos turno ya que no tengo dinero y prácticamente voy a dejar aquí el capítulito porque tampoco hay mucho más que hacer hay que agarrarse a los mercenarios ojo a los macedonios pero ya está y si me cargo a los macedonios seguramente terminaremos con lo que viene siendo la facción seguramente ¿no? o no fijaos Ardiado va por ellos y ellos huyen y aún así oh han pasado de largo no lo habrán visto se han escondido bien en fin me gustaría tener Tracia completa estaría bastante bien pero va a ser bastante eso o sea obtener Tracia completa va a ser muy pero que muy muy complicada yo lo digo yo ahí lo digo rebelión inminente obviamente en Tracia en Tracia se van a rebelar y eso está bien ¿por qué? porque así se quitará el descontento ¿vale? y eso es algo que queremos queremos quitar este descontento que fijaos menos 43 ahora y es bastante malo 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 barrios pobres a ver a ver a ver haz clic para marcar la selección actual para su desmanet claro es que esto lo tenemos que hacer es que eso yo no lo he hecho ahí la he liado yo es que fijaos estamos perdiendo menos 6 menos 6 en todo más 1 en crecimiento y menos 2 de reclutamiento es que estamos perdiendo mucho vale vale ahí la hemos liado claro normal pero bueno en fin lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado como siempre y prácticamente pues ya está esto está más o menos bien aquí hay cosas que mejorar como esta pero que no nos viene al caso de momento de momento y esto igual esta macedonia está de momento bien podríamos mejorar esto que no estaría mal alimentos tenemos 7 si vamos a ponerlo para que no se me olvide aunque tengo que pillar tengo que pillar unidades también pero esto sería incluso más importante lo que pasa es que sería demasiado sería demasiado ceseado esto sería más importante ojo al dato lo que pasa es que tendríamos que esperar unos cuantos turnos sin gastar y eso tampoco puede ser tampoco puede ser de alimentos van bien si 8 vale esto va a ser también importante pillarlo así que venga vamos a pillar esto es que me mostré al orden público no 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 de momento nada de momento nada intentaremos pillar esto y esto y ya está o sea con esto ya va de sobra supongo si yo creo que si vale así que nada yo finalizaría turno otra vez prácticamente si porque no vamos a finalizar turno otra vez porque no hay mucho más no hay mucho más que hacer si acaso aquí aumentar esto pero es que tampoco que me convenza mucho más todo al orden público y esto es menos 3 expandir urbe expandir urbe ojo 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 vale expandimos urbe teniendo el templo de Zeus aquí que estaría genial pero sería bastante dinero y aquí terreno consagrado más todo al orden público también muy bien y aquí más uno al orden público que sería un foro y aquí un terreno consagrado vamos a ver un momentito aquí las diferencias porque también es importante ver esto esto no lo suelo hacer más que nada por vosotros pero también es importante el foro público fijaos una vez que obtenemos esto podemos hacer todo esto ¿no? o como si parece que si más todos de poder más 36 puntos de investigación por turno eso sería una bestialidad sería bastante interesante lo de la gran biblioteca sería muy interesante menos 8 por alimento pero sería muy interesante sería muy pero que muy interesante vale en cambio en cambio tenemos los otros que eran estos ¿no? foro público vamos a verlo a lo mejor tiene lo mismo si fijaos tiene lo mismo pues entonces no entiendo muy bien el motivo ¿no? de todo pero bueno ¿qué ampliamos? esto que es afuera si esto me dará bastante dinero lo que pasa es que tampoco es tan interesante como lo otro a ver más 2 influencia cultural helénica y más 2 orden público y esto es no prefiero esto que nos da más orden público genial ya está pues nada con esto y un bizcocho me despido aquí pasando de turno hasta las 8 genial finalizamos turno ahora sí y ya está la verdad es que todo esto el capítulo de hoy por lo menos ha sido un poquito mejor no hemos conseguido llegar a rodas ni siquiera hemos conseguido pillar un poquito más de ejército el navío sí que lo hemos conseguido ya poner que a lo mejor ha sido demasiado precipitado la verdad porque ahora mismo estamos perdiendo perdiendo dinero por el mantenimiento de ese barco y estamos perdiendo por unos 200 por ahí ojo al dato y joder es dinero que se pierde fijaos aquí que se han cargado a los macedonios han dicho uy que no hemos pasado a macedonia se lo cargan y ya está así que genial trabajo que me quitan que por mí es genial también es experiencia que me quitan lógicamente pero lo prefiero lo prefiero porque ahora mismo mi ejército está bastante desgastado y lo que quiero es arreglarlo no rebelión inminente otra vez el orden público sí 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 el orden público lo que tú digas pero bueno misión asignada ojo habilidad marcial esto que es más 5 la probabilidad de éxito de Adalir muy bien recluta a recluta a este agente Adalir genial bueno pues eso ya lo haremos en el capítulo que viene supongo no lo hago ahora porque si no se me olvida reclutar fuerza no aquí Adalir espía aquí Adalir vale no sé qué es lo que hará esto pero bueno a ver Ario Barzanis y Ireneo vale este tiene un nombre más fácil así que ojo ojo espérate 2 1 3 2 1 3 vale genial pues este reclutar misión cumplida habilidad marcial vale del Adalir en todos vale eso está bien no pero qué es lo que hace un Adalir qué es lo que hace un Adalir es que no tengo ni idea patrulla asalto no tengo ni idea descripción como veteranos militares que son los Adalíes se especializan en entrenar a las tropas y promover el fervor militar mediante acciones de super está muy bien habilidad del personaje rango 2 vale como veis está muy bien fijaos lo suyo sería irse aquí ya que hay más recompensa al final así que estaría bien lo que no sé yo muy bien esto es que que pintan aquí o sea yo me puedo ir con ello o me están reclutando no tengo ni idea no sé muy bien lo que hace el Adalir al final o como lo lleva a cabo pero bueno en fin ahora sí lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado como siempre daré aquí un guardado y nada como veis la ciudad está ya bastante bien podríamos incluso otra vez volver a aumentar los impuestos cosa que a lo mejor debería y nada espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver adiós que os haya gustado